Seguimos haciendo una venta aquí en la red con el senador Alberto Espina, que le habíamos dejado planteada esa pregunta y tenía que ver con si esa condena dura, oportuna a la violación de los derechos humanos no queda anulada al votar que sí. No, en absoluto, porque significa que el 42% de los chilenos que votó que sí estaría desautorizado para poder aspirar a cargos públicos. Yo creo que la gente toma decisiones mucho más sabias a veces de las que uno mismo toma y yo creo que si ganó el no, el resultado inició un proceso de transición que fue ejemplar para Chile. Y para nada, yo creo que la gente tiene clara que Evelyn Matei es una mujer que tiene carácter, personalidad y que está jugada como mujer muy disciplinada a elaborar un programa que es lo que nosotros queremos debatir de aquí en adelante. Yo creo que ya el tema de lo que ocurrió hace 40 años lo debatimos durante suficiente tiempo. Por la pregunta, debatir hoy día, nosotros decimos que va a creer 600.000 nuevos empleos en Chile y ninguno va a tener una remuneración inferior a 300.000 pesos. Por Dios que ha udado esa propuesta. Nosotros hemos dicho, saben, nosotros vamos a construir... Senador, hay gente que dice que ustedes son soñadores porque eso no se financia con puro crecimiento. ¿Qué le responde a ellos? Es que es verdad que no se financia con puro crecimiento. Nosotros creemos que una de las debilidades que tiene la sociedad chilena es la necesidad de dignificar y fortalecer los servicios públicos. Nosotros tenemos graves falencias en el funcionamiento de los hospitales públicos, en la forma como la gente la recibe con reglas generales. ¿Cómo se financia entonces, si no solo con crecimiento? Porque eso es lo que yo leí de la propuesta. ¿Con reforma? Mira, tú lo financias de dos maneras. Lo financias, obviamente, cuando los países crecen. Lo financias cuando generas conciencia de la necesidad de tener más justicia social. La financia, cuando tú tienes incentivo en el sector público para que la gente haga mejor su pega. Hoy día un buen funcionario de un hospital, ¿qué incentivo tiene respecto de un mal funcionario para hacer bien su pega? Entonces lo que ocurre es que el buen funcionario finalmente dice, si yo soy el que me saco la múbrica, igual que el que no se lo saca, no es justo. Y te vas a cualquier área en que tú tengas que desarrollarse. Entonces, mucho de esto tiene que ver con los incentivos que tú creas en la administración pública para los efectos que las personas que hacen bien su trabajo sean más eficientes y funcionen mejor. Solo para no perderme, pero crear conciencia de la equidad o de la injusticia social ¿es una reforma tributaria para corregir lo que hay que corregir? Mira, yo te voy a decir qué pensamos en la reforma tributaria. La reforma tributaria es simplemente un instrumento. Tú puedes usarla o usarla dependiendo si requieres plata. En nuestra opinión hoy día, con los recursos que el país tiene bien administrado, tú puedes llevar adelante avances gigantescos en Chile. Y cuando Michelle Bachelet presenta sus 50 medidas, ella nos explica en las 50 primeras medidas qué significa su reforma tributaria. ¿Cómo va a ayudar al desarrollo y al incentivo de las pymes, que son cientos de miles? ¿Les va a subir también el 25% de los impuestos? Pero eso está detallado en la propuesta de reforma tributaria. Respecto de los pymes, lo que hay... Por lo menos yo la leí completita. Y sí aparece delineado qué va a ser para las pymes, qué para las pymes y qué para las grandes empresas. No, ella habla exclusivamente de las pymes, de una modificación que dice relación con la amortización de los recursos que las pymes vayan destinando a la inversión que se puede hacer el día de mañana en bienes de capital. Pero no hay una medida especificada, concreta, ni se sabe cuánto van a ser los impuestos, ni se sabe de quiénes, ni se sabe qué va a ser con las exenciones tributarias. Si nos vamos a la reforma constitucional, francamente es increíble, porque toda su campaña ha dicho voy a reformar la constitución. Entonces a mí me gustaría saber qué le va a reformar a la constitución, porque son frases genéricas que no tienen contenido.